¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy bien, que estés teniendo un día excelente, lleno de spookiness, de buena vibra, de magia, de diversión, de momentos escalofriantes. Este, ya casi se acaba, ya mero, este, por poquito no llegaba este video a ti, porque yo sentía como que, ¡ay! Ya estamos muy cerca del día y qué tal si ya no le sirve, pero seguramente sí. Yo sé que en cuanto ves el video dices, ¡por supuesto! ¿Cómo no había pensado en esto? Y junto a mí nos ponemos manos a la obra y creamos ciertas piezas que nos encanta hacer, como por ejemplo hoy accesorios, en particular collares de Halloween, como el que estás viendo el día de hoy. Porque un par fue inspiración de alguien que me mandó, otro de, que ya había visto en Pinterest, creo, y otros que no sé de dónde lo saqué. Me salió la creatividad de quién sabe dónde, entonces, de todos modos, lo quise traer para ti. Este, espero que te guste. Si te sirve, ya sabes que me puedes ayudar muchísimo compartiéndolo, dándole like, este, suscribiéndote a este canal para que no te pierdas más. En el futuro, todavía, queda uno. Ya estamos muy cerca de Halloween, también de Día de Muertos, por cierto. Y, pues nada, espero que te guste muchísimo. Y sí, te dejo con el video del día de hoy. Estos son los materiales que necesitaremos para el primer collar. Vamos a ocupar perlas. Estas las compré en Fantasias Miguel. Son de un tamaño medianito, no sabría decirte exactamente la medida, porque creo que nunca la dicen. Este, pero puedes checar más o menos con el tamaño de mi mano para comparar. También vamos a ocupar hilo. Sé que algunas personas para collares que no tienen tanto diseño, o sea, que solamente son una tira de cuentas, ocupan elástico para metérselo a la cabeza, así como va. Pero a mí en particular no me gusta, porque siento que se puede romper. Y además de que tengo la cabeza un poco grande. Pero me han comentado varias veces que prefieren ocupar elástico en vez de hilo de nylon. Entonces lo puedes hacer si es que lo quieres. Nada más haces toda una tira de perlas y ya. Simplemente haces un nodo y ya, para que no te compliques. Pero si lo quieres hacer, pues para que tengas unas medidas diferentes, vamos a utilizar hilo de nylon. De este del que es rígido, de 60 milímetros. Este yo lo compro en Parisina. Y también vamos a usar aros medianos, grapas y de estos brochecitos que no necesariamente lo debemos ocupar. Pero es para que se vea un poquito mejor. Un poquito más bonito el diseño que se utiliza para esconder las grapas o nudos también. Y por último, para hacer nuestro diseño, para que quede bien spooky, tétrico, sangriento. Vamos a usar esmalte en color rojo. Ah, y también vamos a ocupar un poquito de alambre para poder pintar las perlas. Pero eso es otra cosa. O sea, no es tan necesario. También puedes ocupar el hilo. Y bueno, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a tomar nuestra perla. Y con el mismo pincel del esmalte vamos a empezar a crear como gotas. Me gusta a mí empezar desde arriba, así. Y luego con esta misma brocha empiezo a bajar como si estuviera escurriendo la sangre. Y hacemos lo mismo del otro lado hacia arriba. Y vamos a hacer lo mismo con 20 veces. Depende, por supuesto, del tamaño de nuestra perla. Si es más chiquita, a lo mejor la vamos a hacer más veces. Si es más grande, menos. Porque vamos a agregar las perlas pintadas salteadas. No van a ser todas así. Y ya después de todo, aquí tenemos todas las perlas. Estas las pinté todas en un hilo antes de pensar que podía ser más fácil en un alambre. Y bueno, lo que hice fue colgar esta punta de un... No sé, de una lámpara. De algo que tengas que te permita tener en el aire las perlas. Y después fui pintando de poco en poco. Y separándolas. Y bueno, aquí ya tenemos todas. Estas solamente son las que están pintadas. Pero vamos ahora a hacer el collar con el resto. Vamos a ir con el inicio del collar. De esta manera que te voy a mostrar es con el material que te dije. Esta cosa que es para esconder las grapas. Pero también lo puedes hacer con una simple grapa. Como ya te he enseñado en previos videos. O pues haciendo un nudo. Primero voy a meter esta cosita de aquí. Con los aros yendo hacia arriba. Y después voy a agregar una grapa. Y gracias a esto que tenemos aquí. Podríamos apretar esta grapita de aquí. Ya sería todo. Pero como es una grapa más grande. Para que lo ocupen dos veces el hilo. Apretamos de una vez. Y ahora ya tenemos esto de aquí. Lo subimos. Después esto se podrá cerrar. Y aquí es ya cuando metemos los aros. O también puede ser de este broche tipo langosta o perico. Y pues ya. Eso sería todo. Y de hecho si quieres vender por ejemplo los collares. Así de esta manera se vea más profesional. Te voy a dejar el link de donde los compré en Aliexpress. Pero de hecho son bastante fáciles de encontrar. En tiendas en donde venden insumos de bisutería. Y ahora del otro extremo cortamos del carrete. Y vamos a empezar a meter las perlas. Y aquí es en donde ya voy a empezar a intercalar las perlas que están con rojo. ¡Suscríbete al canal! Y voy a terminar de la misma manera el collar del otro lado. Y ahora aquí en la punta voy a agregar este aro con un pedazo de cadena para que nos sirva como extensión por si lo queremos hacer más grande. Y es opcional que como decoración en la punta de la cadena agreguemos una perlita ensangrentada. Para este siguiente collar vamos a ocupar el mismo hilo de nylon. Yo ocupo de 60 milímetros, acuérdate. Pero algo que no he dicho es que yo lo uso de esta medida porque es más resistente. Pero el que tú uses siempre está bien. Y también vamos a ocupar chaquirón, o sea el grande en colores naranja, morado, verde y negro. Estos el morado y el verde lo compré en AliExpress. Pero como ya te dije no los recomiendo porque se despinta. Yo nada más por los looks lo ocupo porque está bonito los colores. Pero no los recomiendo. Y el naranja y el negro los compré creo que pues donde siempre en Parisina. También voy a ocupar Fimo de calabacita porque es una cuenta festiva. Pero esta la compré en AliExpress. Lo que sí es que creo que no la recomiendo porque tiene hoyos por donde se la antoja. O sea ve, este hoyo inicia por aquí y termina por acá abajo. Hay otros que están en vertical y horizontal. Entonces pues no salieron tan buenos pero están bonitos. Y también voy a ocupar estas letras formando la palabra U. Y pues como siempre vamos a ocupar que si las grapas, el gancho tipo langosta o perico. Y también un par de aros. Ahí también voy a ocupar estos cubre nudos, cubre rapas. Este, para que sabes es opcional. Primero vamos a cortar el hilo más del doble de lo que sería la longitud de un collar normal. O sea puedes medirlo con tu cuello. Y lo primero que vamos a hacer es tomar las dos puntas. O sea doblarlo a la mitad de esta manera. Y acá vamos a meter la grapa primero con las dos puntas. Y despuesito vamos a tomar esta cosita. Y la vamos a meter también con las dos puntas. Con los aros yendo hacia adentro. O más bien hacia la dirección de la grapa. Y ya que lo tenemos así vamos a recorrer todo hasta la punta del otro extremo. En donde se nos va a formar esto de aquí. Tiramos lo que más podamos antes de que se salga el hilo. Que podemos ver se hizo un pequeño arito. Y ya con las pinzas vamos a apretar la grapa. Luego ya podemos cerrar esta cosita de aquí. Y ya podemos empezar a hacer el diseño. Yo primero voy a meter una cuenta de color. Luego van a ser dos negras y así consecutivamente. Pero ahorita verás. Primero voy a tomar una chaquira en color naranja. E igual que como metí la grapa voy a tomar las dos puntas. Y las voy a meter juntas dentro de la chaquira. Y así es como iniciamos. Ahora voy a tomar dos negras. Y estas en lugar de meterlas con las dos puntas juntas. Voy a meter una en cada punta. Y voy a tener algo así. Ahora voy con el siguiente color que va a ser el morado. Y otra vez voy a meterla en las dos puntas. Y así lo hacemos en todo el collar. Dos negras en cada una de las puntas. Luego una de color en medio. Y así, y así, y así. Ya que llegué a un cierto punto que digo. Ay, ya es hora de agregar otra cuenta diferente. Te voy a dar la medida para que tengas como referencia. Pero depende también de tu tamaño, del collar que quieras hacer. Yo voy a empezar a agregar cuentas a los 10 centímetros aproximadamente. Y voy a tomar un fimo de calabaza. Voy a intentar pasarla de un lado donde se vea bonito. Ve, está todo chueco, te dije. Y la metemos. Ah, voy a procurar que quede entre las de colores, no las negras. Para que tenga más forma. Y ahora va el color verde después. Y así seguimos con otro poquito. Y luego ya podemos empezar a agregar otras cuentas. Ya después de este otro poquito, voy a terminar, ya sabes, en una cuenta de color. En este caso va a ser una en color morado. Y voy a agregar las cuentas de letras. Y voy a seguir igual y voy a agregar otro fimo y ya voy a terminar el collar. Y ya que llegamos al final, voy a meter las dos puntas en el broche y también en una grapa. Apretamos. Y ya podemos cerrar y terminar con un aro. Para este siguiente collar me mandó la imagen de referencia Nancy HS.28, supongo por Harry Styles. Me cuenta que como vio que compré estas cuentas de calavera, le recordó a este collar que tiene como referencia a una canción de Louis Tomilson. Entonces, pues le pareció buena idea que lo intentara y pues a mí también. Está bastante sencillo de hacer, lo único es que debes de poner atención a que las cuentas sean parecidas. Y esto va con cualquier collar que ustedes vean en internet que les guste mucho y quisieran recrearlo. Viendo la foto, intenté elegir las cuentas que más se parecieran. Algunos de los colores son un poco diferentes y la forma no son exactamente igual. Pero pues yo creo que está bastante acercado a lo que queremos. Las cuentas son como entre color café y también un poquito como naranja, negro. Y pues las cuentas estas de letras son fáciles de encontrar ya porque están muy de moda. Yo las compré en Fantasies Miguel, me parece. Y también las cuentas de calavera. El diseño en sí, pues lo pongo aquí en este video de Halloween, pero nos puede servir para todo el año. Entonces me parece increíble este modelo. Si quieres puedes tomarle una captura de las cuentas que voy a ocupar. Más o menos guiándonos de la imagen, necesitamos dos cuentas en color café. Estas amarillas lo sé, pero es que no tenía una cuenta que no fuera más redondita. Estas como ves aquí son planas. Y quería que fueran diferentes, entonces por eso elegí amarillo. Pero pues yo creo que combina con los colores, ¿no? Y también una cuenta negra más grande. Esta en color plata. Aquí en medio va a ir el chaquirón en color negro. Y esta cuenta larga que se ve por acá, se supone que es como un coral. Entonces para tener ese largo voy a usar dos cuentas tipo dona en color blanco. Y por último otra café pequeña. Las letras pueden ser Kill My Mind, como te digo de la canción. O también puedes, no sé, poner Halloween o Spooky. Ocuparemos el mismo hilo que en los otros collares anteriores. Y también pues material de siempre de metal. Solamente que esta vez en color plata. Sentí que combinaba mejor por alguna razón. Lo que sí es que voy a tomar chaquirón en color negro. Lo primero que vamos a hacer es cortar el hilo del tamaño que queremos nuestro collar. Un poquito más largo todavía para que podamos hacer al final las terminaciones. Y que no nos falte hilo. Y bueno, vamos a empezar. Yo recomiendo que hagamos primero lo del medio. Para que después terminemos con perla lo que resta del collar. Porque en la foto que me mandaron no se ve. Es lo que sigue después de lo que está a la vista. Entonces voy a empezar con esta cuenta en color café. Luego van a ser dos donas. Luego un chaquirón en color negro. Hay que checar siempre que no entre por el orificio. Sigo con tres perlas. La cuenta grande. Esta plata. Después la negra. La café. Y esta amarilla. La calavera. Un chaquirón. La palabra kill. Otro chaquirón. My. Otro chaquirón. Mind. De nuevo un chaquirón. Y ahora para seguir vamos a hacer lo mismo de este lado con estas piedras. Pero empezando desde esta calavera hasta esta última café. Como ves ya lo tenemos así. Y ahora para completar y terminar ya el collar de la medida que queramos. Vamos a ocupar perla y chaquira. Voy a intercalar una perla, una chaquira y así consecutivamente. Porque como precisamente no sabíamos que tan largo iba a ser esta parte. Para poder completar y que quede de la misma cantidad de cuentas de los dos lados. Y terminé con algo así. Y ahora sí vamos a poner las terminaciones de metal y terminamos. Acordémonos que si encontramos esta piecita de aquí y no tenemos grapa. Nada más hacemos un nudo y así terminamos. Pero para ser más profesionales. Lo hacemos con grapa. Y así es como terminamos con este collar. Si quieres ver en un futuro collares inspirados en celebridades. En tu cantante favorito, en tu actor, en películas, etc. Déjamelo aquí en los comentarios. Y también le puedes mandar las referencias si es que quieres por DM de Instagram. Para este siguiente collar voy a ocupar de este tipo de juguetitos que venden en la temporada de Halloween. Yo compré estos en un mercadito. De hecho fue en Miscua. Por si te escribe el dato. Justo fuerita de los tacos mi lupita. De hecho te estuve compartiendo en Instagram Stories el día que los compré. Por si no me sigues, ya sabes, sígueme. Te doy spoilers de lo que viene en el futuro. Y bueno, la idea es muy sencilla. Vamos a ocupar de estos esqueletos. Pero por ejemplo, si quieres ocupar murciélagos. Podemos hacer algo muy parecido que hicimos el año pasado. En un video también de accesorios. Por ejemplo, este collar. Este lo hicimos desde cero con ayuda de cuentas y chaquirón. Y es un dije que está colgado de estas cadenas. Pero por ejemplo, podemos utilizar estos que ya están hechos. Hacerle hoyitos aquí en las alas. Uno aquí y uno acá. Y con ayuda de aros podemos colgarlo de unas cadenas así. Y va a ser un collar muy parecido a este. Pero ya que esta idea es algo sencilla y algo que ya hemos visto. Voy a intentar hacer algo con estos esqueletos. Para esto necesitaremos de cadena. O también puedes usar cuentas. Alambre. Yo voy a usar de dos tipos. Este que es grueso. Que puedes encontrar, por ejemplo, en la ferretería. No es necesariamente para uso de bisutería. A comparación de este. Este, de hecho, nunca puedo encontrar en ninguna parte. Uno que diga exactamente el calibre. Como estos normalmente los compro en tiendas en donde se caracterizan por vender insumos de bisutería. Normalmente los venden como carrete de alambre para Shakira. Y ya. Porque siempre me preguntan por los calibres. Pero les respondo siempre lo mismo. Uno para Shakira que sea delgado. Y otro que esté más grueso y duradero. Y que se pueda doblar. Yo lo compré en ferretería. Tampoco es como que me dieran mucha información sobre él. Pero bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el escaleto de donde sea que lo quiera tomar. Puede ser de las dos manos. De un pie y de una mano. De los dos pies. Como tú quieras. Yo voy a tomar de una mano y de una pierna. Y vamos a rodearle su muñeca como si fuera, no sé, por ejemplo, su pulsera. Voy a empezar rodeando la figura para que pueda sostenerse bien y que estemos totalmente seguros. Ok, ya que tiene una pulsera padrísima, vamos a tomar las pinzas. Y voy a empezar a torcer el alambre. Y vamos a cortar el exceso. Creo que me sobró demasiado. Voy a dejar como para que... Por si acaso. Pero de todos modos creo que va a sobrar después. Y del otro lado que voy a querer agarrar es el tobillo de aquí. Entonces hacemos lo mismo pero ahora con menos alambre porque ya vi que usé demasiado. Y ahora voy a enrollar también. Y ya que lo tenemos con los alambres así, voy a dejarlo aquí de lado. Porque ahora vamos a planear el resto del collar. Podríamos el resto hacerlo de cadenas. Cortarlo a la mitad y poner después este esqueleto en medio. Pero quiero agregarle otra cosa más. Por eso voy a utilizar estas letras para que digan... ¡Ay! ¡Spooky! Para esto voy a tomar el alambre y voy a poner las letras. S, T, O, otra O, K, Y. Y ahora meto la cadena y voy a crear un aro. De este lado corto dejando el espacio suficiente para hacer un aro. Quedándome con algo así. Ahora voy a tomar el esqueleto y voy a cortarle todo este exceso. Y ahora otra vez voy a meter este alambre aquí y voy a hacer un aro. Algo así. Y sí, ¿adivinaste? Vamos a terminar del otro lado igual con cadena. Metemos esto y terminamos haciendo un aro. Y ya pues te va a quedar algo así. Nada más ahora queda agregarle aros y gancho en cada punta de la cadena para poder abrochar ya el collar. Y listo. Y listo. Terminamos. Ahora sí vamos a ver el resultado final. Y listo. Y listo. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre, 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 aunque lo haga con prisas, lo traigo para ti con todo el cariño y el amor. TQM, muchas gracias por todo, por tanto apoyo en estos videos temáticos de Halloween y de Día de Muertos. Espero que te haya gustado hasta ahora. Como te conté en un inicio, todavía queda uno. Todavía, todavía uno más. Y ya terminó. Ahora sí, se nos fue súper rápido. Ya sabes que si te gustó y te sirvió este video, me ayudarías muchísimo suscribiéndote, dándole like. Compartiendo este video con todos tus amigas que quieras probar, hacer este tipo de manualidades que son hermosas de hacer. Súper terapéuticas. Te recomiendo que si tú eres de esas personas que nada más ve siempre, anímate, hazlo. Al menos lo de Shakira es muy fácil de conseguir, así que no te preocupes. O como siempre te recomiendo que uses lo que tengas, yo sé que algo se te va a ocurrir a ti. Y bueno, yo ya me voy, pero no, sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica, no te preocupes, de todos modos tú y yo tenemos una cita aquí. Todos los domingos, normalmente este domingo no subí video, pero bueno, esa es otra historia. Este, con un nuevo video y a veces en tres semanas también. De todos modos, chécate aquí. Date una vueltecita de vez en cuando para ver si aquí andamos de loquitos y ya. Te amo mucho, con todo mi corazón. Y ahora sí, creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Te quiero mucho, 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 calabacita. ¿Creías que me iba a olvidar de la calabacita? Por supuesto que no. Bye.